En gira proselitista en Alcozoaca y Xochihuahuatlán, en la región de la montaña, el candidato al Senado de la República o de la coalición Todos por México, Manuel Añorbe Baños, fue recibido con entusiasmo y cariño por los habitantes de esos municipios. Ahí puntualizó que su campaña es abierta, directa, de cara a la sociedad, de esperanza y alegría, porque lo más importante es el apoyo a las familias guerrerenses. Los pobladores de los municipios de la región de la montaña reconocieron las gestiones que el candidato al Senado, Manuel Añorbe, realizó en sus comunidades cuando fue diputado federal. Por ello, confiaron en que como senador continuará con esta ruta de trabajo para bien de la región y todo el estado de Guerrero. Añorbe Baños dijo que nuestras paisanas de la montaña y las mujeres de Guerrero son luchonas y tenaces, por lo que seguirá promoviendo el programa de crédito a la palabra para que continúen fortaleciendo la economía de sus familias. Apoyos a madres solteras, ya que con el candidato a diputado federal del Distrito 5, Eusebio González Rodríguez, tocarán las puertas necesarias para ampliar el número de beneficiados, así como apoyos a los adultos mayores. El candidato de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, Añorbe Baños, le recordó que cuando fue diputado federal, etiquetó recursos para la construcción de la cancha de fútbol, el techado de la cancha de básquetbol, la planta tratadora de aguas residuales de Alcozoaca y unidades deportivas en Orinalá, Atlisac y Atlamajalcingo del Monte. Porque cuando se quiere, se puede y yo sí cumplo mis compromisos. Acompañado por los candidatos PRIistas, Manuel Añorbe les reiteró en Alcozoaca y Xochihuahuitlán sus propuestas, como son becas universitarias, incremento a programas sociales, la defensa por el seguro popular, porque hay una corriente política que pretende desaparecerlo. Asimismo, hizo el compromiso de gestionar recursos adicionales para terminar la pavimentación de las carreteras y caminos vecinales y acompañar el abastecimiento de medicamentos en clínicas y hospitales de la región. Finalmente, los habitantes de Alcozoaca y Xochihuahuitlán agradecieron al candidato al Senado de la República, Manuel Añorbe, los trabajos que ha realizado en los municipios de la montaña y le refrendaron a todos los candidatos de la coalición Todos por México su apoyo en esta contienda electoral.